Enseguida a ti, eternamente, we all say Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a windy flag So win your flag, win your flag, win your flag, win your flag